Formigal despertó el pasado día 18 con un importante reto, acoger dos descensos supergigantes para las mejores competidoras europeas. Una vez más, la prueba fue superada con nota. La organización ha sido muy buena, que la pista está en unas condiciones fabulosas, sobre todo pensando que ayer nos cayeron 40 centímetros de nieve nueva. Eso ha requerido un esfuerzo importantísimo para preparar la pista. Y llegó el momento de la verdad. Más de 60 esquiadoras procedentes de 10 países brindaron dos bonitas competiciones, aunque las austriacas no dieron opción. En el primer descenso, Margaret Altacher dominó la prueba con autoridad. Sí, estoy muy orgullosa de que gané la carrera. Es un buen lugar aquí en Formigal. Me gusta. Nunca he estado aquí antes. Y también he intentado ganar la segunda carrera, pero no funciona. Margaret Altacher ha abandonado. De nuevo, fue ya la primera sorpresa de este segundo supergigante. El abandono de Margaret fue aprovechado por su compañera de equipo, Mariela, para sumar la victoria. Tras su descenso, Mariela siguió el resto de la prueba con atención para certificar su triunfo. No, 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 no. Entre las participantes, una aragonesa que apuntó buenas maneras. Vengo de Jaca, he estado, ahora mismo estoy estudiando en Suecia y esquiando allí, pero antes he estado en el Ceddi de Aragón con Chechu y con Ana. Y eso, para ser la primera experiencia, muy bien, muy contenta. Me ha gustado muchísimo. La pista muy fácil, así que una carrera muy buena para correr la primera Copa de Europa. Y eso, el nivel muy alto, pero vamos, que es lo que tiene que ser. Por cierto, que además de las pruebas, las montañas de Formigal llamaron la atención de las esquiadoras. Formigal, es hermoso, es un hermoso, es un hermoso, es un hermoso. No es mi primera vez aquí, por dos años estuve aquí en el campeonato de la campeonato mundial. Y fue muy bien, pero no tanto el nube, así que es muy bien ver con mucha nube. El sol también fue muy bien hoy. Y tras la competición, un merecido aperitivo para reponer fuerzas y la correspondiente entrega de trofeo. Bueno, la verdad es que sí, el año que viene ya casi al 90%, aunque no es oficial, ya nos han dicho que vamos a tener las finales de la Copa de Europa, un gran evento de muchísimo nivel y que va contribuyendo a ir creando un currículum deportivo que al final esperemos que desemboque en pruebas de Copa del Mundo, que es nuestro objetivo. Las damas europeas, por tanto, volverán el próximo año a Aragón. ¡Ya sí!